Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Luis Xena, activa la campanita de notificaciones y compártelo. ¿Dónde está actualmente? ¿Está en Cotuí o está fuera del país? Estoy fuera del país actualmente, estoy en los Estados Unidos. Vine a cumplir unos cuantos compromisos personales, también por aquí. ¿Cómo está enfrentando la pandemia del COVID? ¿Sabemos que es una pandemia muy difícil que está enfrentando el país y el mundo en general? Ya lo sabes, mi hermano. No, como te digo, cuidando, cuidándome a mí y cuidando a mi familia, obviamente. Porque prácticamente esto vino a paralizar el mundo por completo, mi hermano. Bueno, esto es un agarro desapercibido. Pero gracias a Dios, la cosa ha ido mejorando poco a poco y esperemos que siga así. Pero sí, sobrellevando y quedándonos aquí en casa tranquilos, ¿me entiendes? Es un poquito complicado porque, obviamente, hay muchos quehaceres personales aquí en la casa y fuera también de la casa, como trabajo y cosas así. Pero uno ha sabido sobrellevar eso. Ok. Luis Cruz, nacido en 1993, 26 de mayo. 26 años de edad, jovencito todavía. ¿A qué edad firmó Luis Cruz? ¿Y con cuál organización firmaste? Luis Cruz firmó a los 17 años de edad. O sea, 16 para 17. Yo firmé con los cardenales de San Luis en el 2010. Fue un proceso un poquito tedioso porque hice muchísimo try-out. Y al final firmé de la manera que yo menos me esperaba. O sea, yo hice varios try-out, como te dije. Yo era shortstop. Me cambiaron de posición. Me movieron a cacho. Porque entendían que como cacho yo podía tener más auge y podía sobresalir más. Entonces, desde que me cambiaron a la posición de cacho, yo automáticamente firmé de una vez. Como a los 3 o 4 meses que duré practicando la posición, firmé de una vez con los cardenales de San Luis. Ok. ¿Cómo es el proceso en ligas menores? Sabemos que en ligas menores los peloteros pasan mucho trabajo. Yo quiero que tú me expliques. Ya que firmaste y jugaste varios años en ligas menores. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se vive el día a día? ¿Qué tiene que ser un pelotero? Todos esos procesos que vive el pelotero en ligas menores. El proceso es bastante difícil, hermano. Esto es una lotería. Esto es una tómbola. El año que yo viajé, solamente viajamos como 5 o 6. Que fue en el 2012. O sea, yo vine a instruccionar. Pero ya para Spin Training, a Seafood, yo vine en el 2013. Al no saber el idioma fue bastante difícil adaptarme. ¿No me entiendes? Ya tenía compañeros aquí que sabían cómo manejarse y eso. Y yo siempre le pedía opiniones y cosas. Pero es bastante difícil, bastante tedioso. Al tú no saber el idioma. Al tú prácticamente hacer todo por tu cuenta. Es bastante, bastante difícil. Yo tengo varias anécdotas. Por así decir. Cuando nosotros llegábamos, ¿verdad? Explícame, explícame. No quedábamos en un hotel. ¿Qué pasa? Que muchas veces, al ser bastante difícil. Uno no sabía cómo uno iba a buscar el pan de cada día. ¿Tú me entiendes? O sea, cómo uno se iba a enfrentar a cosas que quizás uno nunca se había enfrentado. Porque es una cultura nueva. Estados Unidos es una cultura muy diferente a la de la República Dominicana. Entonces, para nosotros poder comer, eso fue un tema. Nosotros llegábamos, compramos una estufita eléctrica. Me acuerdo yo. En los hoteles no se puede cocinar. O sea, nosotros cocinábamos en contigo en los hoteles. Cuando nos quedábamos en el hotel, en casa. Y cuando íbamos, por ejemplo, a jugar afuera. Cocinábamos en la estufita. Nuestro arroz latino y cositas así. Y volvíamos y lo encondíamos en una maleta o algo. Y así era que podríamos sobrevivir. Porque lo que uno ganaba era muy poco. ¿Tú me entiendes? Para uno guardar dinero. Para mantenerse. Y para mandar también para su casa. Que son muchas las necesidades que muchas veces cubren su casa. Y el proceso es bastante difícil. Ok. De esos años que jugaste por ligas menores. Para ti, ¿cuál ha sido ese año mejor que en tu carrera que te ha ido? Eh... ¿Cómo te explico? Prácticamente todos mis años fueron buenos. El único año que fue un poquito complicado para mí. Y el poder adaptarme fue cuando jugué en clase a media. Porque ya ahí nosotros teníamos que prácticamente buscar la manera de sobrevivir solo. Un ejemplo. Ya en liga más bajita, en rookie league. Ellos te consiguen house family. O sea, tú vives en casa de familia. En casa de familia es mejor. Porque a ellos te pueden atender de un todo. Te llevan al estadio. Para mí te busca. Pero ya cuando tú tienes... Te levantar de la por ti solo es difícil. ¿Tú me entiendes? Entonces ahí fue que yo aprendí prácticamente... Eh... Que era lo que era sufrir en el béisbol. Porque teníamos que coger un autobús. Que quedaba como a casi una hora del estadio. Empezar la vuelta. Empezar... Esperar que el autobús diera vuelta regando gente. Y que nos tirara entonces a la última parada. Que era la que quedaba atrás del estadio. Y así nosotros podíamos llegar. Entonces... Teníamos que coger por lo menos una o dos horas antes. ¿Tú me entiendes? Para poder dar tiempo. Desde la tanta vuelta que daba. Entonces... Prácticamente te podría decir que ese fue mi único... Mi único año que... Que fue un poquito complicado para mí. Para poder adaptarme a no adaptarme a eso. Eh... Pero... Los otros años sí ya yo supe cómo... Sobrellevar la cosa. Porque... Con ese año yo aprendí bastante. ¿Tú me entiendes? Yo y mi compañero aprendimos bastante. Porque fue bastante difícil. Ya en el siguiente nivel ya yo tenía una mentalidad más fuerte. Y sabía a qué yo me iba a enfrentar. ¿Tú me entiendes? Pero... ¿Cómo te explico? La organización de los cardenales siempre ha sido una organización competitiva. Si tú te das cuenta, todos los años yo trato de meterse al play-off. ¿Tú me entiendes? Teniendo un equipo que quizás muchos no lo dan como favorito. Yo siempre trato de buscar la manera de meterse a la pelea. ¿Tú me entiendes? Entonces... Yo... Nosotros desde Liga Menores siempre llevamos ese... Ese lema. ¿Tú me entiendes? Y gracias a Dios ahí me fue bien en esos años que duré en los cardenales y pude ganar dos campeonatos. Gané uno en el 2014 y gané uno en el 2016 en AA. Ok, ok. ¿Cuál ha sido tu momento más emocionante en el baseball? ¿Momento más emocionante en el baseball? ¿En toda mi carrera? En toda mi carrera, exactamente. En toda tu carrera. ¿Yo se podría decir que el año que fuimos a... Aquí en Estados Unidos o ya en la Liga Invernal Dominicana? En todo, en todo. Bueno, vamos a hablar de... Creo que como he jugado más experiencia en Ligas Menores, vamos a hablar de la Liga Menores. En la Liga Menores, ¿cuál ha sido ese año mejor? Te quiero referir que he tenido el mejor momento y que es más emocionante que he vivido en esos años en Liga Menores. Bueno, cuando ganamos el campeonato del 2014, para mí eso fue una experiencia única. Porque era la primera vez que yo había visto tantas personas en un estadio. Nosotros fuimos a la final ese año con la Liga Menores de Houston. Eso que es en Tri-City, en Albany, aquí en NYU. Y nosotros nos enfrentamos a Houston y el último juego... O sea, ellos no ganaron el primero, nosotros ganamos el segundo y la serie se empató. Y a mí me tocó cachar ese último juego. Y ese estadio estaba full, full, full de gente. Y yo decía, wow, ¿cómo que yo voy a cachar? Porque tú me entiendes, era la primera experiencia que yo iba a tener así. Pero la suerte fue que en el primer línea... En el primer línea lo castigamos, le hicimos 11 carreras a mi hermano. Ya yo estaba ahí. Ya yo estaba ahí. Oh, pero esos juegos así abiertos, eso es lo mejor. Tienen que hacer muchas carreras para caernos atrás. Pero eso fue un momento más emocionante para mí. Ok. Aquí, en la pelota, Toño Inverdad. ¿En qué año firmaste? ¿Cómo fue ese proceso que llegaste a los toros del este? Tú sabes que allá hacen un draft. Todos los años, los peloteros de aquí, de Estados Unidos. O sea, los que juegan aquí en Estados Unidos son elegidos un draft. Obviamente... Draft de nativo, señor. Draft de nativo, exactamente. Obviamente, tienen que jugar un nivel de una clase A media en adelante. Puede ser clase A fuerte. Hay muchos que saltan de rookie a clase A fuerte. ¿Tú me entiendes? Claro. Yo fui elegido en el 2015. Y estaba ahí de... El gerente en ese entonces era Pablo Peguero. Ellos fueron los que me eligieron ahí en la ronda número 13. Y de ahí en adelante fue que arrancó mi carrera con ellos, con los toros del este. Ok. Con una experiencia única. Y de esos momentos que has jugado aquí en la pelota de tu invernal con los toros del este. ¿Para ti cuál ha sido ese año más emocionante que has tenido? Wow. El momento más emocionante para mí fue cuando fuimos... Cuando fuimos a la serie final. Que jugamos un juego decisivo contra el escogido. Que eso fue un juego... Oye, ya para y vamos. Eso fue un juego que si ganaban ellos, iban ellos. Y si ganábamos nosotros, iban nosotros. Y nosotros necesitábamos ser los ganadores. Y obviamente cuando fuimos a la final en el 2018 con la estrella oriental. Que eso... Cada juego que se jugaba eso era algo impresionante. Porque... Esa fue una de las series donde el país entero... ¿Cómo te explico? El país entero la apoyó. Porque... La estrella oriental era un equipo que tenía como 50 y pico de años sin ganar. 51 años sin ganar con él al año anterior. Exactamente. Exactamente. Entonces... Ya tú te puedes imaginar cómo se ponían en ese estadio. Full, full, full. Y eso fue uno de los momentos más emocionantes. Una serie final en Dominicana. Eso es lo mejor, mi hermano. De verdad coincido. Ok, ok. José Contanza. Llegaste a jugar con José Contanza. ¿Verdad que sí? Con el Toro del Este. ¿Has tenido experiencia con José Contanza? Esos jugadores con el Toro del Este. ¿Quién te aconsejaba? ¿Quién te apoyaba cuando jugabas allá? ¿Quién te aconsejaba aquí con los Toros del Este? De todo el Este tuve muchos amigos. La verdad lo considero todos mis amigos. Pero con el que más siempre mantenía cercano era con Davidson Romero. Siempre vivíamos juntos para arriba y para abajo. Me daba muchos consejos. Nos manteníamos dando apoyo. Cristian Adano también fue otro que me vivía dando ánimo. Me vivía dando muchos consejos. Luego cuando llegó también Rubén Sosa. El Jumbo Díaz también. Que ese es un tipo que hay que hacer el saludo. Un capitán dentro del terreno y fuera del terreno. Siempre se mantiene dándole apoyo a cada uno de los compañeros. Entonces, esas son cosas que uno nunca las puede olvidar. Pero en el Clubhouse de los Toros siempre se vivía una armonía buena. ¿Tú me entiendes? Ahí todo el mundo se trataba con compañerismo. No era de que un tirijalo. ¿Tú me entiendes? Los mismos jugadores extranjeros cuando llegaban al Clubhouse de nosotros. No se querían ir. Se sentían demasiado bien. Demasiado chéveres. ¿Tú me entiendes? Y la adrenalina que uno vivía ahí, eso era único. Pero sí te podría decir que esas fueron las personas que más me... Y José Contanza. Sí, José Contanza. Cuando llegué a José Contanza. Tuvo una cuanta lesiones. ¿Tú me entiendes? Ya ahí pasó a formar parte de la saga. Exacto, cuando yo llegué. Pero sí me encontré con él en una liga independiente. En la Atlántico League. Jugamos en el mismo equipo. Y la verdad que ese pana es una cura. Yo me curaba muchísimo con él. Ese tipo cuando hablaba me hacía el día. Mi hermano, ya tú sabes. Una verdadera cura. ¿Tu momento más difícil que ha pasado como vida de pelotero? ¿Cuál ha sido ese año? ¿Momento difícil? Es que, ¿cómo te explico, bro? Es que en la pelota tú tienes más momentos difíciles que bueno. Pues es que esto se trata más. Tú eres más... Tú falla más que lo que tú... ¿Cómo te explico? Esto se trata. Claro, yo te entiendo. Yo te entiendo perfectamente. Por ejemplo, si tú tienes una lesión ya para... Dura un año o cinco o seis meses. Ya es un momento difícil en tu carrera. Claro, en cuestión de rendimiento, un ejemplo. En cuestión de rendimiento. Tú sabes que esto es la inconsistencia de todos los días. ¿Tú me entiendes? Claro. Y son momentos en los que uno cae, un ejemplo, en una mala racha, como decimos nosotros. Para uno salir de una mala racha, eso es bastante difícil. Pero momentos así difíciles yo tuve mucho. Yo estaba jugando, un ejemplo, en una liga independiente. Los últimos años que tuve. Y me lesioné de aquí, de la mano. Y tuvieron que operarme. Y me estaba yendo excelentemente bien. Ese fue uno de los momentos difíciles que yo viví en mi carrera. Otro momento difícil que viví en mi carrera fue que... De jugar todos los días. Un ejemplo. Llegué a hacer back-up. Y yo no sé si tú sabes lo que es un jugador back-up. Un jugador back-up es prácticamente una persona que no juega. Que quizás juega los domingos. O designado. El senato quizás lo meten de asignado. Juega los domingos y cosas así. Y yo duré, mi hermano, yo duré un mes así. Sin jugar. Porque ellos bajaron un foreman. Yo estaba en AA ese año. Bajaron un foreman. De AAA. Y estábamos... Bajaron dos foreman, perdón. De AAA. Entonces a mí no me bajaron. A mí me dejaron ahí en AA. Entonces tenían cuatro, cachis. ¿Tú me entiendes? Y los foreman tenían que jugar obligatoriamente. Entonces ahí yo duré un mes completo. Mi hermano. Que eso era frustrante para mí. ¿Tú me entiendes? Pero gracias a Jering Coach. Que estaba ahí en la team. Me dio ánimo. Y se me antuvo dando ánimo. Y siempre me mantuve trabajando. Cuando se abrió la puerta de nuevo. Que yo volví a retomar el mambo. Ahí fue cuando volví a calentar. Y ese año fuimos a la final. Ok. Luis Cruz. He venido jugando desde el año 2015. Con los Toros del Este. Hasta el 2018. Si no, se me corrige cualquier cosa. Cualquier duda. Sí, sí. ¿Qué ha pasado? Que ha visto por pocos turnos. Con los Toros del Este. Que no están dando esa oportunidad. Que no ha explotado tu talento. ¿Qué es lo que ha pasado con Luis Cruz? Que solamente tiene pocos turnos. Con los Toros. Tiene desde el 2018. Que no juega. Explica. Te voy a explicar esa parte. Tú sabes que. Tú sabes que. La Liga Dominicana. Es de oportunidades. Claro. Obviamente. Hay que hacer su cola. Y esperar su oportunidad. ¿Tú me entiendes? Pero cuando se te da la oportunidad. Tú tienes que demostrarlo. Y tienes que demostrarlo. En un poco tiempo. Porque la Liga Dominicana. Es una Liga exigente. ¿Tú me entiendes? A ti un ejemplo. Te viven cambiando el roster constantemente. Viven subiendo jugadores. Bajando jugadores. ¿Tú me entiendes? Entonces. Es algo de oportunidad. Yo estuve con ellos desde el 2015. Y apenas pude coger como 20 turnos. Si no me equivoco. ¿Tú me entiendes? Eso es demasiado. Eso es poco turno. En cuatro años. Pero. Como a mí me ha pasado. También le ha pasado a muchos. ¿Tú me entiendes? No sé por el caso de Ronnie Rodríguez. Cinco años en las Estrellas Oriental. Y tuvo que ser cambiado a las Águilas Sebaeñas. Y mira. Le dio la oportunidad. Y mira quién es Ronnie Rodríguez. Ahora uno de los jugadores más emblemáticos. Ahora mismo. En la Águilas. Exactamente. ¿Tú me entiendes? Bueno. Entonces. Yo prácticamente. A mi entender. Yo debí de tener más oportunidades. Las oportunidades que se me daban eran muy pocas. Y las oportunidades que se me dieron era porque yo las asociaba yo de mi parte. ¿Tú me entiendes? No fue que nadie me la dio. Yo tenía que buscar la manera de abrir camino y que me vieran como un jugador. ¿Tú me entiendes? Y yo sé que yo tenía talento. Ahora yo cometí un error. Tú me dijiste que porque yo no jugué. Yo no jugué. No he jugado desde el 2018. Yo cometí el error de decirle a ellos. Que yo no iba a seguir. No iba a participar más con ellos. ¿Tú me entiendes? Pero fue algo que yo me salió así de repente. Yo dije que no iba a participar más con ellos. Porque tenía otra oferta de trabajo como coach. ¿Tú me entiendes? Los Cardinales me habían ofrecido una oferta como coach. Entonces ya en el 2017 o 2018. Ya yo estaba en una liga independiente. Una liga independiente no es igual que una liga profesional. No lo mismo. Entonces. En la liga independiente pasaron varias cosas también. Que hicieron que yo bajara un poquito la intensidad del baseball. ¿Tú me entiendes? Porque yo sentía que yo tenía el talento. Pero yo sentía que a mí se debió de darme más oportunidades de yo explotar ese talento. Que todavía yo lo siento que yo tengo talento. ¿Tú me entiendes? Luego que tú te das cuenta. Tú te conoces como persona y tú sabes hasta dónde tú puedes llegar. ¿Tú me entiendes? Y lo que tú puedes lograr. Pero eso tiene que hacerlo tú abriéndote camino. Pero cuando tú tratas de abrir camino. Y las personas no te dan esa oportunidad. Pues entonces ahí es cuando viene el descaimiento. ¿Tú me entiendes? Exacto. Quizás me faltó. Exacto. Quizás me faltó ser un poquito más fuerte mentalmente. En ese caso. ¿Tú me entiendes? Pero yo nunca más le aguardé. Porque yo siempre me mantuve trabajando. Entonces, ¿qué pasa? Yo cometí ese error de decirle a ellos que yo no iba a volver a jugar. Porque tenía una oferta como coach. Y quería experimentar en esa parte como coach. Los cardenales me hicieron esa oferta en el 2019. Yo la acepté. Y la verdad es que, ¿cómo te puedo decir? Si me ha ido bien con ellos. Porque yo estaba mucho agradecerle. Ellos fueron el equipo que me abrieron la puerta a mí. De yo darme a conocer como un jugador. ¿Tú me entiendes? Y la persona que me dio esa oportunidad fue una persona que creyó en mí desde el principio. Desde que yo estaba en Dominicana jugando verano. ¿Tú me entiendes? Y quise intentar probar esa parte ahí. Pero yo sé que hay muchas personas que sienten que yo tengo el talento. ¿Tú me entiendes? De seguir jugando pelota. Pero ya, por ejemplo, ya uno tiene compromiso de familia. Yo tengo mi familia. ¿Tú me entiendes? Y ya son cosas que uno tiene que pensarla. Tú sabes que la pelota ha ido muy cambiante últimamente. Yo ahora mismo tengo 27 años. Y para yo llegar a un ejemplo a Grandes Ligas. Porque está bien. Está Japón. Está México. Hay muchas ligas más por ahí. Corea, Taiwán. Pero el norte de uno siempre es Grandes Ligas. ¿Tú me entiendes? Ya para yo, en la edad mía, para yo aceptar algo así. De un ejemplo, irme para Taiwán, México, lo que sea. Tiene que ser una oferta. Que yo diga, sí, me vale la pena. ¿Tú me entiendes? No puedo dejar caminos real por vereda, como dicen. Porque en realidad, en el trabajo que estoy, no estoy mal. Estoy bien. ¿Tú me entiendes? Pero el deseo por dentro sí yo lo siento. De que yo puedo seguir, ¿tú me entiendes? Siendo jugador. Pero hay cosas que tú te pones a analizar y a pensar. Que después llega el punto en que tú dices, coche, espérate. Las cosas están pasando así, así, así. Si tú te das cuenta, los jugadores se están retirando jóvenes en Grandes Ligas. ¿Tú me entiendes? Sí, eso te iba a decir. 33 años, 34 años, no. Una gente, tú me entiendes, que esté en una era avanzada para mí. Ok. Ok, Luis. Tampoco he jugado en Grandes Ligas. Ya tiene 27 años de edad. Vamos a aclarar ese punto. Eres, actualmente, un jugador de agente libre y ya no va a pertenecer a ninguno, ya no va a pertenecer a los Toros. Tienes ningún equipo a la pelota invernal. Solamente te va a enfocar en ser coach, que es en tu proceso actualmente siendo coach. Ya no va a pertenecer a cualquier equipo. Si el doctor dice, mira, Luis Cruz se necesita para que en un entrenamiento, para que va a jugar esta temporada. ¿Tú aceptarías oferta o te quedarías haciendo coba como lo estás haciendo? Para ello ofrecerme una oferta, sí. Tiene que ser, como te dije ahorita, algo hace kilo. Vamos a ponerlo claro. ¿Qué tú me vas a garantizar a mí? ¿Tú me vas a garantizar que yo voy a jugar? ¿Tú me vas a garantizar a mí por lo menos dos o tres juegos a la semana? ¿Tú me entiendes? Porque esos son puntos que hay que tocarlos. Yo puedo decir que sí, ¿tú me entiendes? Pero no vale la pena yo decir que sí, que me tenga un centavo ahí cuando yo tenga el dar en todo el lugar. ¿Tú me entiendes? Y no eran muchas las veces que yo estando en Rotel, fuera de Rotel, yo me iba, ¿tú me entiendes? Para los viajes, porque yo soy queche. Yo tenía que estar, un ejemplo, ready por si cualquier cosa pasaba y está ayudando para el asunto de los piches. ¿Tú me entiendes? Pero eso me ayudaba a mí como jugador, porque ahí es que uno se hace jugador. En las prácticas y en lo que tú haces diariamente, en la consistencia. Entonces, ¿cómo te digo? Para yo volver tiene que ser algo bien garantizado. Que me digan, mira, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Algo vas a equivo. Porque, como te digo, ya yo tengo compromiso de familia. O sea, yo tengo mi familia y ya esos son gastos. Ya esos son gastos. ¿Tú me entiendes? Que uno tiene que cubrir como padre de la familia. ¿A qué la piensas ya retirarte? Definitivamente es de béisbol. Solamente enfocarte en coach. Ya que ya no va a jugar béisbol. ¿Cómo te digo yo? La verdad... Porque, escúchame, discúchame. Porque me está diciendo que tienes familia. Entonces hay que dedicarle tiempo a la familia. Por eso te pregunto. Pero sí, va a seguir como coach. Pero ya no va a ser pelotero, por ejemplo. No va a jugar béisbol. Pero sí va a ser como coach. Explícame. ¿Cómo te explico? Ahora mismo estoy como coach. Como te digo. No me considero viejo. Tengo 27 años. Eso es lo que te digo. En cualquier momento ya no lo puedo aprender. Sí, ¿tú me entiendes? Yo no puedo cerrar esa puerta. ¿Tú me entiendes? Yo simplemente estoy experimentando algo. Y le estoy dando tiempo. Algunas cosas personales. Que quizás creo que van a surgir bien. ¿Tú me entiendes? Pero. ¿Cómo te explico? Lo que es que tienes fe en uno mismo. Yo siempre he tenido fe conmigo mismo. Y cuando yo me planteo algo. Hasta que yo no lo logro. Yo no lo suelo. ¿Tú me entiendes? Pero hasta el momento yo no. No considero. De que estoy a tiempo de yo quitarme. ¿Tú me entiendes? Yo simplemente le dije a ellos. Porque ellos en ningún momento dijeron. Todavía es la hora que ellos. Ellos no han dicho que yo soy agente libre. Para mí yo estoy con ellos. Porque ellos en ningún momento. Yo no salgo en ningún lado. Como agente libre. O sea. Ellos me dejaron libre. ¿Tú me entiendes? Para mí entender todavía. Yo estoy con ellos. Pero. Ya esas son cosas. Que ellos la decidirán. Claro, claro. Y esas son cosas de la gerencia. Luis Cruz. Actualmente. Eres receptor. Vamos a decir actualmente. Porque he estado jugador activo todavía. Como usted lo ve en este. Actualmente eres receptor. ¿Te ha gustado otra posición? ¿He jugado otra posición? Sí. Aparte de catcher. Yo he jugado tercera base. Y primera. Sabes que muchas veces. Los receptores. Los mueven para las esquinas. Para darle turno. Y eso. Y sí he jugado. He jugado. Tercera y primera base. En alguna ocasión. Pero cuando niño. Mi posición original. Siempre fue. Siempre fue. Sierce top. Pero yo crecí demasiado. Me puso demasiado. Búculoso. Y ya. No era lo mismo. El movimiento. Claro. Sí. Ok. ¿Quién fue esa persona clave? ¿Quién motivó? A jugar béisbol. A Luis Cruz. Esa persona que siempre ha estado pendiente a ti. Que siempre te ha apoyado. ¿Quién es? Mi padre. Mi padre. Sí. Fue la persona que me. Que me llevó por ese camino del béisbol. Porque yo. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué proceso? Explícame. Oh. Él. Él siempre jugaba softball. Y. Siempre me llevaba para los juegos de softball. Muchas veces cuando llegábamos a la casa. Yo. Me le escapaba por la mañana. Cogía el guante de él. Me escapaba por la mañana. Y. Cuando. Cuando se levantaban. Que no me encontraban. Buscándome por todos lados. Yo metí en un play. Ya tú sabes. Tirando la pelota. Por allá. Y por aquí. Y yo la tiraba. Y yo la buscaba. Según lo cuento. Como decían. Yo estaba pequeño. Yo tenía como cinco años. En ese entonces. ¿Tú me entiendes? Y. Mi padre. Me fue inculcando. En ese camino. En ese camino. En ese camino. Y. Y se puede decir. Que él fue la persona. Que me. Que me. Que me llevó. Y que siempre me apoyó. Desde un principio. Y te sigue apoyando actualmente. Claro. Mi papá. Es un uno más conmigo. No puedo quejarme. De mi vieja. Siempre me ha dado ese apoyo. En todo. Lo que yo. Me planteo. ¿Tú me entiendes? Y cuando tú tienes un apoyo de padre. Que muchas veces. Cuando a ti te gusta algo. Cuando tú quieras hacer algo. Hay muchos padres. Que quizás no te apoyan. Yo tuve el apoyo de mis dos padres. De mi madre. De mi padre. En ese caso. Yo no puedo quejarme. Porque. Pasaba el caso. De que cuando yo estaba. Un ejemplo. En la liguita. Había muchos padres. Que no iban a ver a sus hijos. ¿Tú me entiendes? Que quizás. La historia hubiese sido otra. De esas personas. Que yo. Con la que yo tuve enrollado. Claro. Un saludo a Domingo. Domingo Germán. De los Toros del Este. De los Yankees. Que informaron a los Toros. Que estaría en la práctica. El lunes. Con Dios de Adán. Germán. Ese de lo mío. 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 Pues bien. Seguimos. Luis Cruz. Un mensaje. A esa fanaticada. De los Toros del Este. Porque actualmente pertenece. Aunque no te han dejado de libertad. ¿Qué mensaje le daría a esa fanaticada? Sabemos que ahora Luis Cruz. Va a ser una temporada recortada. Yo creo que tú me expliques. Sobre esta temporada. ¿Qué tú piensas de esta temporada? Una temporada recortada. De 30 juegos. Que eso se va a ver este año. Aquí en la Lidon. Porque actualmente se vuelvan 50 juegos. Pero por la situación del COVID. Solamente se va a jugar 30 juegos. ¿Qué tú me puedes decir sobre eso? Ya en diciembre. Va Ron Robbins. Como quien dice. Y después de hacer el final. Que va a ser una temporada recortada. Bueno. La fanaticada de los Toros. Mi hermano. ¿Tú no has visto un grupo que ellos tienen? Que le dicen la puta y van. La puta y van. Claro. Claro. Esa gente hace un show donde quiere. Y esa fanaticada siempre ha sido bien. Los primeros años fue un poquito complicado. ¿Tú me entiendes? Porque. Hablaban de que muchos propetos. Los Toros con muchos propetos. Muchos propetos. Pero. Eso era un proceso. Los Toros fueron preparando su finca poco a poco. Y mira el resultado. Dos. Seguro finales. 2018 y 2019. ¿Tú me entiendes? En ese proceso. Entonces que yo les digo a la fanaticada de los Toros. Que apoyen. Que apoyen. Y que. Este año. A pesar de lo que estamos pasando. Va a ver el base. Va. Volver el béisbol. A la República Dominicana. A la República Dominicana. Apóyenlo. Porque. Aunque sea en su casa. Usted va a seguir siendo fanático. Y siempre va a seguir apoyando a su equipo favorito. ¿Tú me entiendes? Pero era fanaticado de todos los Toros. A mi hermano. De verdad que sí. Yo me vacilaba mucho. Eso es coro. Con los fanáticos. Pero aparecen unos personajes a veces muchachos. Eso es increíble. Ahí dice Yari TV. Los fanáticos de los Toros te amamos. Dice Yari. Yari. Estamos a ti. Sí. Luis. Sobre el Alidón. Esta temporada. 30 juegos. Una temporada recortada. ¿Qué tú me puedes decir sobre eso? ¿Cómo ves la medida que están tomando el Alidón para esta temporada? Cuéntame. Ellos arrancaron muy bien. Porque había algo muy importante. Que ellos empezaron primero cuidándose. Cada equipo. Hizo lo que fue un sistema. Como de hacerle prueba. Del asunto del COVID a los jugadores. Estuve viendo ahí algunos videos. Antes de empezar su práctica. O sea. Eso fue un buen paso. ¿Me entiendes? Prácticamente yo estaba siguiendo. Casiamente el mismo protocolo. Que se inició. En la Gran Yaluza. Exactamente. Sí es tedioso que va a ser sin fanáticos. ¿Tú me entiendes? Porque. Lo que le da la emoción al juego. Cuando los fanáticos están ahí. Que eso es lo que te da la adrenalina. ¿Tú me entiendes? Y la verdad. Esperemos. Esperemos. Que no pase ningún caso. Esperemos que sea así. Con ayuda de Dios. Pero. ¿Cómo te explico? Va a ser una temporada así. Bien corta. Quizás van a haber jugadores. Que no van a coger lo suficiente turnos. Como pasó en Grandes Ligas también. Quizás van a haber. Es pichos. Que no tiren lo suficientemente ahí. Pero. Todo es cuestión de. De esperar. Y esperar que el año que viene. Sea mucho mejor. Y que si se pueda alargar más. La temporada. Y que esto que está pasando en el mundo. Se pueda resolver. Mi hermano. Porque es fácil. La verdad que sí. Pero nada. Esperemos en Dios. Que si la temporada pueda empezar bien. Y que pueda terminar bien. Que es lo importante. Pero yo lo veo bien a mi entender. Es un poquito. Complicado. Por el asunto de los turnos. Los innings. ¿Cómo entiendes? Y tú sabes que la liga de nosotros es campeante. Porque. Llevan muchos peloteros. Viven bajando peloteros. Viven subiendo peloteros. Ya para culminar la entrevista Luis. Un mensaje. A esos jóvenes. Que cada día. Quieren lograr su sueño. Y subir en Grandes Ligas. Que no se desanimen. Que no se desanimen. Que tiren. Que tiren para adelante. Porque. Al final. Tú eres dueño. De tu propio sueño. Tú eres la única persona. Que puede construir tus sueños. Tú me entiendes. Más nadie. Con la ayuda de Dios. Si tú tienes fe. En que tú puedes lograrlo. Tú vas a pasar muchas dificultades. Porque nada. Nada es regalado en este mundo. Tú me entiendes. Para todo se pasa trabajo. Si tú eres estudiante. Tú vas. Un ejemplo. A la universidad. A hacer una carrera universitaria. Y también pasa trabajo. Y aún trabajando. Siendo profesional. Pasa mucho trabajo. Entonces. Esto es algo de consistencia. De todos los días. Tú me entiendes. Esto es una tómbula. Esto es una lotería. Pero si tú tienes fe en ti. En que tú lo puedes lograr. En que tú puedes echar para adelante. Nadie te quita eso de la mente. Todo está en el deseo. En ti. Y en tu corazón. Tú me entiendes. Es el mensaje que yo le puedo dar. A esos. Muchachos jóvenes. Que están empezando ahora en su carrera. Tiren para adelante. No se quiten. Y. Usted que tiene la última palabra. Y Dios. Lo que pone. Lo que Dios dispone. Eso nadie lo quita. Claro. Luis. Gracias. Gracias. Por dedicarme estos tiempos. De verdad. Gracias a ti. Por la oportunidad. Muchas bendiciones para ti. Te deseo éxito. Te deseo que. Llegue pronto. Y pueda jugar. Que los toros. Aunque sea. Tenga una llamadita. Luis. Mira. Vamos a dar un turno. Para que vuelva aquí. En la pelota de Invernal. A ver. Que decide. Para que. Los fanáticos de los toros. Puedan ver a Luis Cruz. Viéndolo jugar esta temporada. O ya sea. La próxima temporada. Pero lo importante es. Que pueda jugar. Ahí tenemos a Donnie45. También. Que es un asador de los Tigres Liseis. Que le escribí. Vamos a ver si él coordina. Le escribí por DM. A ver si podemos coordinar por una entrevista. Que lo tengo pendiente. Y nada. Luis Cruz. Muchas bendiciones. Mucha salud. Mucho éxito. En tu carrera como coach. Y pa'lante. Éxito. Gracias, brother. Muchas gracias a ti. Por la entrevista.